El gobierno de El Salvador construirá Ciudad Bitcoin como parte del plan para convertir al país en un centro financiero mundial. Eso anunció el sábado el presidente Nayib Bukele ante una multitud de entusiastas y millonarios de las criptomonedas congregados en Misata, una playa del Pacífico localizada a 80 kilómetros al suroeste de San Salvador. ¿Qué va a incluir Ciudad Bitcoin? Bueno, va a estar ahí en el Golfo de Fonseca y va a incluir todo. Zonas residenciales, zonas comerciales, servicios, museos, entretenimiento, bares, restaurantes, aeropuerto, puerto, ferrocarril, todo. Aún sin plazo de construcción, estará en la ciudad costera de Conchagua, donde se encuentra el volcán del mismo nombre que le dará la energía a través de una planta geotérmica. Sin otro impuesto más que el del valor agregado, será una ciudad ecológica y se financiará inicialmente con bonos emitidos en el ecosistema Bitcoin equivalentes a unos mil millones de dólares. Bukele empezó la era Bitcoin en septiembre, entre la desconfianza y el entusiasmo de la comunidad internacional, cuando la criptomoneda estaba por sobre los 44 mil dólares. Hasta el domingo el criptoactivo se había apreciado más del 30% y ronda los 60 mil dólares. Durante su gestión se han adquirido 1.120 bitcoins, los que, según dijo, han registrado ganancias suficientes para iniciar la construcción del primer hospital veterinario público y 20 escuelas.